de la reforma tributaria al afectar sus utilidades el año pasado. Así lo reveló el presidente de la generadora, Luis Fernando Rico Pinzón. La afectación a Isagen fue millonaria por cuenta del CRE, el impuesto sobre la renta para la equidad. En el caso particular del 2013, su efecto fue un incremento de 25 mil millones de pesos y eso es lo que más influyó, lo que influyó básicamente en la reducción de la utilidad neta en relación con la obtenida en el 2012. En Isagen existe la expectativa de que los ingresos recortados por el CRE puedan ser compensados al entrar en operación hidrosogamoso. Hoy, cuando el hidrosogamoso está previsto presupuestalmente que entre en septiembre, tenemos un incremento de los ingresos del orden del 20% en relación con el año anterior. Pero si comparamos año entero contra año entero, debemos estar hablando de un incremento del orden del 45, 50% de los ingresos por la entrada de sogamoso. La generadora se abstiene de anticipar reducciones en la generación por efectos del fenómeno del niño. Eso sí, predice que con un acuerdo de paz finalicen los apagones por atentados. Ese es un riesgo del que siempre tenemos que estar prevenidos, debemos cubrirnos y hasta que no se firme el fin del conflicto, pues creo que tenemos que seguirnos cuidando.